Podemos delegar nuestros FLR y obtener recompensas. Hoy voy a explicar rápidamente y de forma muy sencilla cómo podemos delegar y cómo podemos obtener los rendimientos derivados del FTSEO. En primer lugar, recordaros que este vídeo es simplemente informativo y que no constituye ningún tipo de asesoramiento, ni financiero ni fiscal. Simplemente voy a dar una serie de informaciones que considero interesantes para vosotros. En primer lugar, nos vamos a venir a flermetrics.io ya que no es lo mismo delegar desde el móvil que desde el ordenador. Si delegáis desde el móvil, una aplicación que me parece muy sencilla y muy útil es Vifrost Oracle, porque en este caso sí que nos va a permitir delegar desde nuestro móvil. En el resto de casos también se supone que podríamos delegar, pero en el caso del móvil es mucho más sencillo con Vifrost o Vifrost, como lo queráis decir. Yo lo utilicé cuando nos dieron Songbird y actualmente me estoy centrando en utilizar EVOLV FTSEO porque son los que más votos tienen. Después de NORTH SO, que ha cambiado su V, ha cambiado sus comisiones y no me transmite mucha confianza. Por lo tanto, prefiero ir a EVOLV FTSEO. Deciros que me sorprende que la mayoría estén en Europa. Prácticamente todos están en Europa hasta el puesto número 9. Y considero que tampoco es un problema, pero me sorprende que tantos estén en Europa. Muy importante que estén activos en todo momento y si en algún momento tuvieran algún ataque o tuvieran algún problema, deciros que no vamos a perder nuestros activos porque siguen en nuestra wallet. Lo peor que podría pasar sería que no votaran, por lo tanto, si no votan precios, que lo tenemos aquí, por cierto, no vamos a obtener nuestros rendimientos. XRP sale el primero porque esperamos que sea uno de los primeros F-assets y el resto también se supone que van a llegar. Concretamente ya se ha hablado con mucha profundidad de Litecoin. Va a haber un fondo para repartir FLR a tenedores de Litecoin. También se ha hablado de Stellar, de Doge y se rumorean los que están aquí debajo, incluso el propio Bitcoin. Va a haber puentes para conectar las distintas redes, pero principalmente se van a centrar en las que no tienen una máquina virtual per se. Aunque tengan NFTs, aunque tengan también otras funcionalidades, no tienen una máquina virtual como tal. Así que es el caso de Cardano, que tiene Smart Contracts, y también es el caso de Ethereum, que por supuesto es la plataforma por antonomasia. Vamos a entrar dentro de la web de FLR para repasar un poquito en qué consisten los FTSEOs. Básicamente sirven para generar un fit de precios, es decir, nos van a permitir tener un control de a qué precio está cada activo. Aquí lo vemos y por lo tanto me parece muy interesante, ya validé en su día que era una innovación muy atractiva porque necesitamos este tipo de información. En un futuro vamos a tener datos climáticos, vamos a tener datos de cómo va el Real Madrid, cómo va el Barça, en cualquier tipo de competición deportiva. Y también vamos a poder obtener recompensas en estos procesos, pero de momento solamente recibimos recompensas por los votos de los activos aquí mencionados. Por lo tanto, es un sistema muy atractivo y queremos beneficiarnos a través de la delegación. En este caso necesitamos tener FLR y rapearlos, es decir, meterlos dentro de una fajita para poder delegarlos. En este caso vamos a seleccionar la cantidad de FLR que queramos delegar, pero antes debéis conectar vuestra wallet. Deciros que necesitáis Metamask para poder conectaros. Si por lo que fuere no sois capaces de hacerlo en el ordenador, mandad los FLR al móvil, es decir, generad una cuenta en, por ejemplo, Bifrost. Y desde Bifrost ya podéis delegar con mayor facilidad. En cuanto a qué estamos haciendo, simplemente estamos convirtiendo una criptomoneda, que en este caso es FLR, en un token. En este caso, un token que se asemeja al estándar RC20, es un estándar adaptado para esta red. Y vamos a poder delegar esos RAP FLR. Podemos delegar en varios, podemos delegar concretamente 50% en EPUB FTSEO y un 50% en Flare Space o en Flare Oracle. Y así tener también una mayor diversificación de los ingresos. Porque, como veis aquí, cada uno tiene un nivel de recompensa diferente. Yo he elegido EPUB FTSEO porque también tiene más recompensas, pero va a depender mucho del EPUB. Va a depender mucho de lo activo que estén y también del movimiento de los precios. Porque si se mueven mucho va a ser más complicado acertar y, por lo tanto, hay que hacer un buen seguimiento de los FTSEOs. En mi caso voy a hacer seguimiento de EPUB FTSEO y, si queréis echar un vistazo a su perfil en Twitter, aquí lo voy a dejar mencionado. Pero, insisto, debéis hacer vuestra propia investigación y, por supuesto, tomar vuestras propias decisiones. Me puedo equivocar o puede que sea el mejor FTSEO. Vamos a verlo con el tiempo, pero sí que voy a hacer seguimiento y voy a manteneros actualizados. También voy a dejar debajo el link al grupo de Telegram, tanto de Momentum 3.0 como de Flare. Y, si tenéis cualquier duda, allí la resolvemos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!